Hola mi gente bella, espero que todos se encuentren bien y bendiciones para todos. Miren, el día de hoy les voy a mostrar como voy a hacer un flan muy fácil y muy rico a la vez, miren. Y el flan va a ser de jagua. Miren, lo que voy a utilizar para hacer el flan van a ser dos jagua. Aquí tengo maicena, que tengo dos sobres, que voy a utilizar también. También crema de leche, leche rica evaporada, dos tazas de azúcar y un toquecito de vainilla. Ahora vamos con la preparación. Miren, ahí yo he colocado un recipiente que lo tengo a fuego bajo en la estufa. Ahora voy a colocarle una taza de azúcar para hacer el caramelo. Miren, ahí ya el caramelo está hirviendo. Ahora yo le voy a colocar la mitad de una taza de agua. Y en el mismo caramelo yo le voy a colocar jagua picada. Miren, como me está quedando el caramelo. Ahora yo lo voy a retirar para llevarlo a un morden. Miren, miren, ahí lo voy a colocar en el morden. Miren, vamos a agregarlo por todas las paredes del morden que voy a usar. Y luego lo voy a llevar al refrigerador. Ahí ya yo tengo la jagua que la he pelado y la he partido por mitad. Ahora yo la voy a llevar a licuar y luego la vamos a colar. Voy a colocar la jagua en el vaso de la licuadora para licuarla. Ahí estoy licuando la jagua. Miren, ya yo he licuado la jagua. Ahora la voy a colar. Miren, ahí ya yo estoy colando para sacarle el zumo. Ha sido el jugo de jagua. Ya yo la he licuado y la he colado. Ahora le voy a colocar el jugo de la jagua. También le voy a colocar un sobre de maicena disuerta en leche entera. Y vamos a remover hasta bucar el especie al gusto. Miren, ya yo la voy a retirar, el flan de jagua, porque ya está el especie que a mí me gusta. La voy a retirar. Miren, ya yo he sacado el morden de refrigerador. Ahora vamos a colocar la mezcla. Miren, ya yo he colocado la mezcla. Ahora la voy a llevar al refrigerador por 45 minutos. Ya yo lo he retirado del refrigerador. Ahora le voy a colocar un plato para demordarlo. Y vamos a ver cómo me ha quedado el flan de jagua. Miren, ahora vamos a demordar. Miren, ahora vamos a demordar para ver cómo nos ha quedado. Wow, miren qué lindo. Me ha quedado el flan de jagua, miren. Bueno, mis amores, ahora voy a cortar una porción para que ustedes vean cómo me ha quedado el flan. Miren, que espero que les haya gustado y que lo hagan en casa porque es bastante fácil de hacer. Ahora voy a cortar una porción. Miren, qué rico me ha quedado, miren. Miren, qué bello se ve ese flan. Bueno, mi gente bella, regálenme un hola para saber si les ha gustado el video. Compártanla para que otras personas puedan ver mi video cuando yo lo suba. Nos vemos en el próximo video. Bye.